Bueno, vamos a bailar la canción que nos dice Lanzamos la canción para que tú lo bailes Para que tú lo goces Con el sonido que nació grande Eternamente Fanático de Lalo Vámonos a bailar Todo el mundo Dando a su caballero dedicado para Pili Y el famoso ritmo hoy se llama ¡Pum! ¡Vaya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Listos hombres! Mientras muchos viven Como una copia Pirata Barata Seguimos parando Nuestra grandeidad Hoy viene la ciudad Hoy y siempre Lata el famoso fiesto Angelitos de Lomito Cerillo Vista Hermosa Con los motocenticos kids Pegida esa manía Siguen serving Y un mira más en este Aja Porque somos en Palacio Para subir y subir Esta noche arriba Para presumir Por el señor CHL Hermana Latina Bumbra Ese nuevo será la Richard Capri, Lalo, Chucky Ese oso por Mix Y la voz se lo pita La hermosa, hoy y siempre Dice como aquí, que en todos lados Siempre metadas, pero jamás igualados Mis niños, mis ejados Niños 313 Mis pases Y el famoso Pato Chico, por ti siempre Dice porque sonríen Por que llorar Pero de 10 de mañana, acaba de llegar Mis chapacos, es el tío Jory Para Rookie, Chucky Pero si son Se corran Cuando primero fuese Una amiga Que son de misión Ahora en la doña De mi corazón Carlita El famoso psiquis Amor, amor, amor Hoy y siempre Para el día Para el día Palomita Con mucho amor ¡Biense a la cámara! ¡Lalo! Grupo de los soliteros ¡Vámonos! Estas noches Estas noches mencionados Guerrero Zeta Guayasamos Para Andrianita Estas noches para Andrianita y Lorenita Estas noches para Andrianita y Lorenz Estas noches para Andrianita y Lorenz Para tu Perenice Eres una de ellas Atentamente Nevi Y que se suene Para hacer el canso Tenéis una mucha Inmigración Para hacer dibujo Tenéis una mucha Concentración Forma De Ancieto Que no es una noción Son todos los caballeros De la noche Por combinación Tienes un besito Los caballeros Ángel Aquí en San Antonio Sanatipa Es mi siempre ¿Bien? Dicenemos 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 Hay que tomar Los caballeros En Juan Somos Sierra Navia Plus Que venimos A representar Toda la flota Toda la madre de la cresta Lucra a todos Inalcanzables llamas locos Almas locas Miguel Cerny Ah Se va Ritmo Ritmo Dicenemos En el 2012 Nos íbamos a morir Pero la de la pelaron Por dios dios Aquí Sexopanía Sobre el antiguo esquís Este mejor sido Robocop Y aquí En su joker Danas El famoso Chalker Para más Richard Atenebuki Y el famoso negro Locha Lavalda Dragones Roots Aquí siempre Otra cosa Para más Esta es la Vo我的 Ponte otro vez Candita though Hohhohhohhohh Ya no tengo pegada Y lo con lobo que Llego a la tierra María Plus Aquí les doy la ¡Vámonos! ¡Ritmo! ¡Vaya sabor! Porque no podemos hablar Haciendo mejores sonidos Venimos a apoyar A las mejores sonidos Venimos a reportar A los hijos de la guerra Papi Locos No pareas Cumbia Cumbia